Hola mis queridos amigos de MySports, ¿cómo están? Estoy de vuelta por fin en un nuevo videoblog, como ustedes pueden ver estoy en el auto, ya me voy a poner mi mascarilla porque siempre es sumamente importante, solo que ahora como estamos me están llevando porque hoy me tengo un día super especial, a los tiempos que no me sentía de esa manera porque voy a estar otra vez, una vez más en el estallo Rodrigo Paz Delgado, les voy a enseñar cómo está en la actualidad porque como ustedes ya saben, mi video que lo pueden ver acá si no lo han visto, a las personas que son nuevas, bienvenidos a MySports, mi nombre es Maite y me encanta el deporte y siempre les comparto aquí noticias e información, sígueme en mi Instagram también donde tengo información deportiva, ahora estamos también en TikTok y en Twitter si quieren saber un poco más del deporte que es lo que a mí me encanta, así que estuve en el estadio, este es uno de mis videos más vistos gracias a ustedes y eso fue antes de la, bueno durante la pandemia, ahora un poco post pandemia en que seguimos con esta problemática a nivel mundial, les voy a enseñar cómo está el estadio y hoy me vestido de gala, como pueden ver, porque vamos a presentar el evento de las Guerreras Alvas ellas por primera vez van a tener este evento donde se va a presentar su plantilla, su indumentaria las chicas, las voy a entrevistar también junto a un compañero, así que espero estén super atentos y les voy a mostrar cómo es el protocolo y este evento, así que bienvenidos a MySports a nuevo video blog y bueno chicos, aquí estamos, miren cómo es la magia después de lo que van a ver ustedes en televisión estamos ahora en la sala de prensa de Liga, nos pueden ver, hola amigos, saludos aquí estamos en la sala de prensa, ustedes ya han visto que se tiene este como pequeño museito donde están las fotografías de Liga y todo, así se ve el set, para que vean que la magia de la edición de la tele, de la postproducción es muy importante y aquí manejan todo, miren es el equipo de trabajo que está encargado de Guerreras Alvas, así que todo chévere y aquí esta es la famosa sala de prensa donde es hora de hablar Repeto y todas las figuras de Liga Deportiva Universitaria y miren aquí están las camisetas de la última colección que tiene Liga miren acá están discutiendo todo cómo va a salir, así que aquí les enseño cómo va a estar todo chicos, si ya vieron cómo funciona la magia, estamos de vuelta en el Rodrigo Paz Delgado hay algunas cosas que siguen cambiando, estoy en las cabinas de prensa, veamos si tenemos suerte entonces estamos esperando cómo será el evento con las chicas, con las Guerreras Alvas ya les mostré un poquito cómo está todo esto de la postproducción, veamos si podemos ver la cancha, sí, vamos chicos, así está la cancha del Rodrigo Paz Delgado, no nos podemos acercar desde las rejas pero les muestro cómo está, buen estado, sabemos que es una de las canchas más bonitas que tiene nuestro país y miren qué feliz estoy de volver, ahí al fondo se pueden ver, allá están los avatars de la hinchada del público que bueno, ahora está adaptado a su nueva normalidad, así que todo se ve lindo, lindo, lindo así que aquí les muestro un poquito para que vean cómo está el estadio creo que esta parte nunca les he enseñado, este es el recorrido en las cabinas de prensa ven imágenes, cuáles de estas reconocen chicos otra vez estamos actualizando ese video que hicimos miren acá está el patón Bausa, bueno ya se me va yendo a la luz, lo reconoce en este jugador así que miren, mucha historia de Liga Deportiva Universitaria para todos ustedes en la actualidad y el sábado hay partido, y este es un lugar que yo extraño mucho la cabina de la red, aquí cuánta historia no se escribió así que escuchen el partido que está el sábado entre Liga y Mucho Bruna voy a estar de voz comercial, pero no va a poder venir al estadio ese día, así que aquí está Iniciamos con la transmisión queridos amigos de MySports, miren estas tomas del Rodrigo Paz Delgado si ustedes quieren ver completa la presentación de las guerreras albas está en el Facebook de Liga Deportiva Universitaria estuvimos junto a Andrés Villamarín en la transmisión de Liga TV, la pasamos demasiado bien así que aquí les muestro algunas tomas, entrevistamos a las jugadoras vimos como cada una de ellas estaba luciendo el nuevo uniforme para esa temporada el 17 de abril empezará el fútbol femenino en Ecuador, entrevistamos a la Jacomea Belén Aragón así que a continuación quiero que las escuchen atentamente con sus declaraciones No tengo que conformarme con el entrenamiento del club, sino también hacer algo extra para mejorar esos pequeños detalles que me hacen falta, los remates a media distancia como tú lo dijiste, los penales, todos los entrenamientos la verdad es que tienen que ser para mejorar día a día y la verdad es que esa es la vida no solo mía, sino de todas las futbolistas del fútbol femenino es difícil, pero es al final el fruto de la recompensa ¿En qué curso estás, Arela? que queremos también conocer esa otra parte de como estudiante porque te falta todavía ya poquito para graduarte del colegio y si también tienes esta opción o piensas estudiarlo en la universidad ¿Cómo te planteas? Cuarto curso, me faltan todavía dos añitos para graduarme pero sí, ese es el proceso, primero graduarme al colegio y de ahí sí ir a una universidad porque la carrera de un futbolista solo es hasta los 40 y después tenemos toda una vida por trabajar, por aprender así que todavía no tengo claro qué es lo que voy a estudiar pero definitivamente los estudios es algo muy importante en toda la vida de una chica, de una persona así que los estudios tienen que darse después del colegio Belén, este mensaje quisiera escuchar para todas las chicas que capaz nos están viendo en este momento que sueñan estar en Guerreras Alvas de jugar el fútbol de manera profesional ese mensaje que les darías tú para que no se desanimen para que sepan que en este país de a poco hay este apoyo que es muy importante y que pueden lograr sus sueños así como tú y todas las chicas que hemos visto en esta mañana todas las niñas y también a los niños que sueñan ser futbolistas profesionales nada, nunca se den por vencidos el fútbol femenino acá en el Ecuador está dando pasos agigantados y bueno, por ahora somos nosotros quienes estamos abriendo camino pero sin duda ustedes van a ser quienes más van a disfrutar del profesionalismo aquí en el Ecuador chicos, ya vieron toda la experiencia las entrevistas que hicimos con las chicas para mí fue súper súper especial les voy a enseñar, estoy saliendo del Rodrigo Paz Delgado y bueno, siempre volver a un estadio te llena de mucho al menos a mí, de muchos recuerdos de seguro ustedes se ubican porque aquí veníamos siempre, 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 siempre y ahora que no podemos, es importante suscríbanse, ya nos vamos a ver pronto, pronto con más videos así que los quiero mucho y gracias por acompañarme en este día como periodista deportiva Mua Mua